Déjeme que baje el elevador. Hola, hola. Este, ay, pues así, así. Pedíte que quibíte, quédate infiel, Miki. Hola, hola, gente bonita. Estamos aquí. Con la otra lejanita Guzmán, heredera de la administración final. Ajá. Y Luis Martínez, la buenota de regalos. Ya estamos aquí en el elevador. Vamos a quitar la luz. Vamos al tercer piso con el doctor Enrique. Enrique, ¿qué era, Wichis? Enrique Líder Monseca. Pineda. Pineda. Vamos con el doctor Enrique Pineda, unólogo. Soy tan chupada que ni salgo. Me va a, pues a valorar para ver si soy candidato. Soy candidato para, pues una cirugía. Ya saben, ya saben de lo que habíamos hablado días pasados. Laudia. Ya estamos aquí en el hospital a luz. Vamos con el doctor Enrique Pineda, unólogo certificado. Puedes decir que, reina, voy a que me valoren para ver si soy apto para que me hagan, pues, me pongan otros 5 centímetros. O te pongan mi opos, para que te hagan impuristir. Déjenme les digo, la que te dije. Llegamos al tercer piso. Buenas tardes. Soy Mario Enrique Villegas Fonseca. Tengo chica con el doctor Enrique Pineda. Pulido. Pulido, perdón. Ay, perdón, era pulido el doctor, no era Pineda. Sí, me voy a tomar el tercer piso. Gracias. Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. Y ahorita que nos den, ya que nos den el pase para entrar con el doctor Enrique Pineda. Pulido, perdón. Pulido. Pulido. Curólogo certificado. Abajo estoy haciendo, pero que era muy comodito. Quiero hacerles una mención muy especial también a la clínica Dermocosmédica. En donde el próximo sábado a las 7 de la noche, el doctor Eduardo Osegueda, pues me tratará, me tratará, este, el rostro, me pondrá ácido hialurónico. La clínica Dermocosmédica está ubicada en Boulevard San Pedro, 711, en la Colonia San Isidro, en León, Guanajuato. Ya, ya, ya estando por allá, les mostraré las instalaciones de la clínica Dermocosmédica. Y, este, dice, con metodología y medicina estética. El doctor Eduardo Osegueda, el doctor Eduardo Osegueda me tratará, me tratará, gracias, gracias a, 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 a un colega suyo, este, que me ha atendido, este, le habló de mí, a, 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 al doctor Eduardo Osegueda, y, y, este, pues me, me pondrán ácido hialurónico en el rostro, ya les mostraré los resultados, y el sábado espero que también me puedan acompañar para, 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 para ese, pues a eso, ay, estoy nervioso, vas a chico, reina, no, Brendan Love, chicas, ahorita se puede hacer con ustedes, de veras, Brendan Love, estas niñas son tremendas, o sea, que vas, que van a cumplir 30, porque van a hacer piso, jajaja, jajaja, no, yo ya estoy en el cuarto, jajaja, jajaja, este, padeció un fuerte, una puesta, si, deje un fuerte dolor de espalda, estoy un poco mal de lo de su cirugía, oh my god, te van a hacer el examen de la prostata, Chris Marcos, no, tú ya sabes a qué vengo, Chris, qué bueno que estés acompañándome, y ojalá me puedas a, a, a asistir también dentro del consultorio, espero el doctor, eh, Enrique Pineda, nos permita seguir grabando, este, y Chris, para que te enteres, pues, de todo lo que sigue, papi, estoy bien nervioso, me gusta tu camisa, mira, esta camisa me la regaló, me la regaló, ella me dijo que, ella quería mantenerse en el anonimato, me la regaló, Mabel Alonso, un beso para ella, jajaja, pulido, es el doctor pulido, Enrique Pulido, mi tocayo, miren, le voy a tirar la cámara, la verdad, vienen acompañándome, Wichis Martínez, y, y Alejandra, Correta Alejandra Guzmán, me vienen acompañando, me vienen asistiendo, para, pues, para esto, que me estoy, estoy bien nervioso, la verdad, le voy a mandar saludos a León María, a Chris Marcos, hermoso, Sandy Galindo, a Brendis Love, Laura García, Char González Madrina, Carlema García, Sara Nieto, a Wendy Ledezma, Sandy Lango, Jenny Yolanda Muñoz, Sandra Hernández, Cintia CM, Juan Eduardo Venegas, y Adana M Mascorda, mil, mil gracias, déjenme les digo que el doctor Eduardo Segueda, el próximo sábado, a las 7 de la tarde, tengo cita en su consultorio, para que me pongan ácido hialurónico, y mi rosa sea un poco más jovial, quiero, quiero, esto fue por iniciativa de, de, de otra persona, que habló, que habló de mí, con el doctor, con el doctor, este, Osegueda, para, para, pues, que, para que me hiciera eso, este, obviamente, gratis, no lo va a ser gratis, que padre, este, y vamos a ir, vamos a estar en su consultorio, el próximo sábado, a las 7 de la tarde, espero me pongan, ajá, ay, no, pues, aquí tengo que decirle, aquí, de mañana, la compañera de mañana, tengo que decirle, porque, la chica, la chica está, en plan, como de, de, pues, no de nervios, pero, porque, la volviendo a ver, ahí está, de nervios, sería, porque va a ser su, ay, porque ya me van a hacer la, la, la auténtica, jajaja, jajaja, y ahora se viene a hacer la auténtica, la del poder, muchas gracias, Chris, hermoso, yo te aviso, yo te aviso todo, lo que acontezca, yo te aviso, y, y obviamente, pues, estaré, estaré, comentándote todos los detalles, respecto a, a, a lo que pueda acontecer aquí, en el Hospital Alud, primeramente, Dios, pues, que todo salga bien, ojalá y si sea apto para esta cirugía, y si no, pues, me quedo como esto hoy, pero yo por, 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 por seguridad, más, o sea, por, 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 porque mi autoestima esté, pues, se mantenga elevado, no, no me complejo, no me acomplejo de eso, pero sí, sí siento que sería como mejor para mí, y, y aparte también por higiene, este, pues, yo, yo tenía ya mucho tiempo, como planeando esto, cuando estuve, eh, trabajando en el, en, en la fábrica, a veces, quería pedir permiso para ir al seguro, pero, ay, como me rebajaban tanto, pues, mejor no quería ni, ni faltar, ni nada, pero yo, yo quería aprovechar que tenía seguro para haberme lo hecho en ese momento, pero ustedes saben que, pues, mi mamá estaba enferma, yo en la fábrica, si faltaba un día, o así, pues, me lo rebajaban, aunque fuera el seguro, así son bien negreros ahí, y, y, pues, este, ahorita, aprovechando que alguien, tú sabes quién eres, corazón y te lo agradezco, alguien me dijo que él me apoyaba con esto, y, pues, por eso vine, vine a, a, a consulta hoy con el urológo Enrique Pulido, este, me va a valorar, para ver, este, pues, que, que si soy apto o no, para dicha cirugía, jajajaja, ahorita tenía me venían diciendo tantas cosas, jajajaja, yo no, hermana del del taxi, ahorita Coyotita, ahorita Coyotita, le, 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 Coyotita y Huichi, jajajaja, 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 teniendo rebajándolo con el del taxi, en del taxi, buey, y dije, yo le dije al del taxi, oye Chopper, tú no eres de Quíreleón, dijo no, le dije, tú eres de Jalisco, dijo sí, porque luego se le ve el semblante de su cara, en sus ojos, en su pelote, ay, unos ojazos. Ellos eran de Los Altos, con ese rocha parito ahora, antes de Jalisco, le dije, pero tú no eres de Los Altos, vea, dijo no, soy de Tapocan, dijo, Tapocan, Jalisco, le dije no, tú eres de Los Chaparritos, jajajaja, jajajaja, y luego preguntó, este venía hablando No, pero venía hablando con alguien Precisamente con Déjame te digo Venía hablando con Brendis Love Brendis Love Venía hablando con ella El sábado hablando unos audios Y luego El taxista jamás preguntó que a dónde veníamos Y a qué veníamos La coyota Bien enredosa El taxista nunca preguntó a qué veníamos La coyota dijo ¿Tienes la cohesión tú? Y el taxista dijo Sí, ah, pues ya no Por eso viene ¿Cuántas qué? Dijo, ¿a qué viene? Dije, es que vinimos a la operación de la Gashix Dijo, mira que chichis ya no viene operada No, no, dijo También me les van a poner chichis a las dos Hay promoción, ¿no? Y se pregunta, ¿no? Dijo, no Yo sí Dije, ah, pues ya no Entiendo la cohesión, la verdad Pero sí, o sea Entonces, este Pues aquí estamos En la clínica Técnica Hospital a Luz Hospital a Luz Con el doctor Enrique Pulido No, la doctora de hospital es aquí en León Aquí Gashix Martínez Dijo tratarse De una ¿A qué sería una de las hermanas? No, con una infección Una infección En las vías urinarias ¿Sí, verdad? Sí Una infección en las vías urinarias Post-operación Este Porque eso fue después de su cirugía Y sí se asustó la chica Entonces de inmediato Este Coyota Asistente Rápido Pum, pum, pum Padre y todo Agenda Mesita Se vinieron al Hospital a Luz Y yo por recomendación de Wichis Estoy aquí Porque ella fue la que me Me agendó esta cita Gracias Wichis Por eso Y porque me va a patrocinar En la consulta No se crean Por favor No se crean No, eso no es cierto Dice Vendido Esa quicamita se venda Con lo que te dijo Me dio mucha risa Cuando dijo Ay, sí No, no, puse Ay, sí Dice Al mejor urólogo Yo voy con él Arlet Ay, a poco Qué padre Ya ves que es el mejor urólogo Que Arlet Arlet viene con él Pues es el doctor Enrique Pulido Estamos aquí En el hospital a Luz La cita la tengo A las cinco y media Ya van a ser las seis Pero no importa No No, no es la cinco y cuarenta ¿Ya van a ser las seis? Ay, es que estoy bien nervioso La verdad Miren, vengo Estoy Sí, son cinco y media Las citadas Yo les dije Que si me la podían recorrer A seis y media O siete y media Para aprovechar un rato más De trabajo Que hoy no trabajé nada Hoy no me hice ni la cruz La verdad Pero yo maquillé Pero maquillé perrísima Ustedes ya lo vieron Miren el Mario Y usted vio una manita hace rato Encopetada Con corneto Con ubi De Fendi Con tu nube es carísima Fendi Mi nube es carísima Fendi Porque que que se me olvidó El brasier Y la verdad Como de improviso Dije Con permiso Fendi Vente Y órale Que me aumento Me aumenté La talla 36 Copa B ¿Tú qué talla eres Wichis Hablando de eso Yo voy a girar la cámara Yo voy a girar la cámara A mí no me deja fría Voy a girar la cámara Y vean Ay No Y la verdad Déjenme les comento Gente bonita Yo voy a hablar Voy a hablar Maravillas de tu doctor No sé Cómo se llama tu doctor Wichis Y no sé si lo puedan nombrar A ver Nómbralo Se llama Alejandro No me acuerdo Alejandro Álvaro No Vamos a entrar Ahorita que Wichis Nos dé El nombre de tu doctor Déjenme les digo Gente bonita Él está en Guadalajara Él está en Guadalajara Él atendió a Wichis Martínez Allá Salvador García Valenzuela Salvador García Valenzuela Diles otra vez Salvador García Valenzuela Valenzuela ¿Te puedes levantar Por favor Wichis Si nos haces el honor Para mostrar tu cuerpo Sí la verdad Ay sí Wichis Muéstalo Así así Nomás así Sin encuerarse Nomás así Bueno sí Nomás les voy a mostrar Su cuerpo Vean el cuerpo De Wichis Martínez Vean las pombas Ay Esa cola así me formo La cinturita Nada de panza Viente plano Viente plano Y todo Lo que el doctor Salvador Le hizo a Wichis Martínez Lo vamos a hablar Un poquito hermana Lo vamos a hablar En la entrevista No lo vamos a hablar En la entrevista Fue el pecho Liposucción Esta va a ser una premisa Para mí Te había llevado La coyota Con su disfraz Hace rato No nos hubieran Nos hubieran corrido Nos hubieran corrido El doctor en Guadalajara Es la lipopapada Y dice uno Y dice dos El hipo De la adominoplastia Desde la Adominoplastia Y los bubis Pues todas Las premisas Que les iba a dar Yo en mi canal Ya me las robó El coyote Que te vaya muy bien En tu consulta Que le esté Mendoza Rodríguez Gracias Que ahorita viene Informativa Con el taxista Como ven No, no inventes Costó De De 500 dólares Claro Muy bien Veníamos Veníamos Este En dólares Dile ¿Cuándo te costaste Todo tu tratamiento? No No sé ¿Cuánto Puedo Ajá ¿Por qué Pero si Fueras de 100 mil pesos? Sí Fueras de 100 mil pesos Dicen que Todos los Dicen que Ella trabaja Incrible En la calle Donde vivé Y ella La verdad Ahorró 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 Hasta que Ahora si Tengo dinero Para irme Medio Año León Déjenme Les comento Aunque era nada más Cinco minutos De transmisión Algo que le quieres A la gente Cómo te sentiste Cómo fue tu Porción de animarte Hacer todo eso Cómo fue tu Entusiasmo No les No les Muchos detalles Martínez Porque A la niña A la niña Más que Por la autopsia Ahí esa coyota Está bien Ero Ajá Yo sí Yo sí Estoy muy Muy A favor De la LGBT Y A favor De la Circulia Se puso Ay sí Esa coyota Esa coyota Bien informativa Con el taxista Dice Son 540 544 Es el urólogo Porque es de rutina O por algo hermoso Este No Vengo a una consulta Para una valoración Para ver si me Pues para una cirugía Es muy linda La gran señora Linda linda Ay muchas gracias Qué linda Mari Carmen Escamilla Amorizoto Marianita Hola Hola Maury Mis respetos Para el doctor De Wichis Le hizo muy La verdad Sí Ya primeramente Dios Que yo le haga una entrevista A detalle A Wichis Martínez Hablaremos de muchas cosas Entre ellas Pues todo Todo lo que Lo que Pues lo que le pasó Bueno A lo que se sometió Y el tratamiento Que el doctor Le ofreció Y todo lo que le hizo Ahorita te quiere Rubar las exclusivas Ponte tu chameta Bendislo Sí Pero no Yo tengo ya otras más Ay no Ya me he limpiando No Cómo crees No Yo soy muy bien Como estoy Solamente Un detallito Dile contigo No Que esas dudas Son tuyas Y si no Dale medio de cara Ay no No Ese día Ya No Ese día Ya le está Hablando de todo Entonces Pues ahora Si ya En el segundo Ay perdón Bueno Y le des más Se me pasó Mamita Pero ahorita Que termine Igual que Con un descotazo Un mismo Si no Que pose Un cuerpo Pasasasas Porque no Te voy a quedar Llega Fiel Le voy a voltear La cámara Y las voy a acercar Un poquito más ¿De qué estabas hablando Teyota? Gracias Les espero Los nuevos chicos Besos Bye ¿De qué estabas hablando Teyota? Del taxi Que te dijo Que te Él tenía Tu distrucción Y yo no Porque él preguntó ¿Qué mal? Le dije ¿Vienes tu distrucción? Dijo Sí Ella no Eso va Él preguntó Como vio la gente En operación Y todo Dijo No, pues el cirujano Que no es un robó Dijo Y no se me van a ponerse De subir la autopsia De atrás ¿A qué le pasa? Y le dije Ay, pues Tú tienes la distrucción Dijo Sí Y yo Dijo Ay, pues Yo no Ay, no Ay, no entienden De qué Pues me puse Color de hormiga Me gusta el color hormiga Bien colorado Por esta indiscreción De coyotita Pues si a eso venimos Gente bonita Voy a ver si soy ¿Cómo es? Candidato Voy a ver si soy candidato Para una No, para la selección Ni para Para cambiar el partido No Alguien me dijo aquí Aquí me acaban de decir Este Que ya investigaron Y que es una Una intervención Muy Es como mínima Y A ver ¿Quién sería más guapa? ¿Ella o yo? Dice Mira Morena Buena primicia Si me hiciera tu estado ¿Quién sería más guapa? ¿Ella o yo? ¿Cuál es? Miren Ahí está Coyota Parece que estamos Competiendo No, hermana Es mi Facebook Nosotros no debemos de competir Es mi Facebook Mira Miren Mi historia Y la mía ¿Quién perra? Luego lo quiero Yo en Alejandra O para carme Yo en Marianita Mejor lo voy a llevar A la criota En el huevo Porque Ok Si Alguien me dijo Hace rato Que esto es como Una invasión mínima Que no Ahora ya está Y la recuperación También es rápida Pero ahora vamos a ver Lo que dice el urológo ¿Y el yeso? ¿El yeso? Ay Aquí viene Estás loca ¿No? Vamos a tipiri ¿Qué tipiri? Hace como 20 años O un poco más Mi amiguita Mi amiguita la polla Que está trabajando Que no era la movida Se la hizo Esa intervención Y yo fui a verla Obviamente ha pasado Más de 20 años De que ella Si se hace Esa intervención Me imagino yo Que Que pues ya es este Pues algo más avanzado No creo que sea Como cuando pasó Con ella Porque tenía puntos Y todo Hoy Y luego decía Que cuando se le así Este Pues le molestaba mucho A ver Cállate Ay Cállate 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 Hola Hola No me diste De los niños Ah perdón Wendy Le des más Ahorita terminando Este live Este yo te aviso Yo te aviso Este Pues eso Eso del baño De los niños Wendy's love Coyotita Ja 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 Miguel ya le Hola manita Aquí está Coy Publicando Publicando Y estamos aquí En el urológo El doctor En el laringológo Te lo metes Así Para que Esa niña A ver ¿A dónde va a bajar? Yo también estaba pensando Eso ¿Y el cuchillo? ¿El bisturí? Yo ayer estaba pensando Eso Porque Baja el bisturí Y por lo menos cosen Y levantan Y Adelante que si Pili Este Está como bien apretado Así Yo pienso que Como que se hincha Puede ser Que queda así Como bien apretado Y yo creo que Eso es lo que va a checar Como para cortarle Y ya se afloje Y ya quede Saca la aflojada Como que queda Como que queda puro botón ¿Cómo la aflojada? Como que queda así Botón y floj Ah Un kilisilí No Ah El cuento Como quitar La tapa al duvalín Porque es que No se ha tocado Hermana Si, si Y me va a quedar igual Con si se me tipir Ay Eso es lo que yo quiero Que eso es de mono Así Ay Esa coño No Mejor voy a venir con Wichis Que Wichis Es un poco más reservada Más tranquilita Más tranquilita Por favor Wichis No es de nervios No pues ahorita bueno Así de nervios Como que de nervios No, no estoy Estoy así como que Ay ojalá Sí sea apto Es que Bueno ¿Por qué dices tú eso? Que si es uno candidato ¿Cómo? ¿Cómo candidato? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay gente que Hay gente que la que no ¿O qué? Es que yo pienso que te tienen que hacer también estudios Porque te tienen que anestesiar No sé si la anestesia sea local Tengo que ser local O sea, no sé si la anestesia sea local Como a mí Que yo tuve que hacerme De estos Cardiogramas De sangre A los Estuve que hacerme Muchos estudios Pero porque no me iban a dormir Completas Así No, yo pienso que lo mío es como local Bueno, la gente que sepa Por favor Oriéntenme poquito Para no Miren, estoy Se los juro Estoy sudando Estoy sudando frío Mándenos Mándenos preguntas Que le podamos hacer al cirujano Sí, por favor Asesorenme en esto Dice La tapa del dual-in Ay, esa cosa De cada cosa que saca Ay, se me está descargando el cel Ay, sí Aquí hay cargador Aquí con Esa crioteta Ouch Me trocí la crioteta Con ese botón Ay, disculpenme Es que es mi Mi padre y todo Que se me mueve Pero sí Este Pues ya Ya son Ocho para las seis Y nada más No nos pasan Dicieron que a las cinco y media Y luego le pedí Que si me la podían Pasar más tarde No, ya está todo ocupado Pero pues miren Pues aquí estamos Gracias a Gucci Martínez Que fue quien Pues dio El siguiente paso El primer paso Yo comenté De eso que yo tenía Como la intención Y el deseo De hacer Esta intervención Y Chris Bueno, alguien Un beso para ti Ya lo dije Ya lo dije De hecho La cita iba a ser el lunes ¿Verdad? Iba a ser el lunes Y yo dije No, espérate Un poquito más Y Pues ya Este, me sacó la cita Para hoy Ella fue la que habló Porque obviamente Ella sí ha tenido Pues intervenciones Yo nunca Yo nunca Nunca he estado en un hospital Nunca he estado en un hospital Jamás en mi vida Nunca por nada Gracias a Dios Este Ya les mostré Tengo una cicatriz ¿Verdad aquí en el pie? Uy, chis De cuando Mira, déjenmelo A ver si me puedo levantar El pantalón Venga Esta cicatriz Estaba Estaba yo chiquillo Y miren el tamaño De la cicatriz Estaba yo chiquillo Como Un poquito Como más alto Que ese niño Entonces Chiquito La cicatriz Se marcaba todo Pero obviamente Obviamente La piel pues se va tirando La cicatriz se subió Pero marcaba todo esto O sea, todo Todo, todo Con un envase de coca Estaba yo chiquillo Y el envase estaba roto Y salido de una bolsa Y yo iba Llevando la basura Y la levanto Y Me voltea a ver Y solté la bolsa Y me veo abierto todo Y de los lados Así de los lados La sangre Me vi todo blanco Primero Cuando me abro aquí En esta cicatrizota Si se alcanza De distinguir Miren, muy bien Esta de aquí Aquí Entonces Cuando bajo la mirada Y me veo Pues estaba yo chiquillo Como ese niño Tenía como 5 o 6 años Gente bonita Y de aquí Hasta acá O sea, lo que era todo Pues imagínate A los 5 años De que también está Esto Entonces era prácticamente Todo Era prácticamente todo Y cuando bajo la mirada Me veo Y veo todo blanco Blanco todo Y de repente La sangre De los 2, 2 Así Y cuando despierta Yo creo que me desmayé Cuando despierta Estaba en la cama Así Con el pie así Cuando despierta Estaba con el pie así Y un parchesote Nunca me llevaban al doctor Porque mira Se ve ni punto Ni nada Se me cerró solo Igual en la de aquí En la de aquí En esta Estaba abajo del ombligo Esta cicatriz Estaba acá abajo Que también se me encaja Un pomo de leche Antes eran Déjenme lo para bajar De el patrón Y tampoco Nunca ni Ni nada O sea, un parche Pero nunca el doctor Nunca Nunca A lo mejor porque No había dinero O no sé por qué Pero mi mamá Nunca fue así De Y enfermizos Tampoco fuimos La verdad Gracias a Dios Porque mi mamá Pues que iba a ser Con tantos Y enfermizos Entonces yo nunca he estado En situación de Pues si en este tipo De situaciones Después de De hospitalizaciones Y nada Entonces pues yo no sabía Cómo concertar una cita Y Witches Me apoyó en eso Witches ya Pues habló Habló con la chica Me agendó la cita Con el urólogo Porque yo no sabía Ni quién Ni quién Y o sea No sabía Quién podía hacer eso Y Witches Y luego dijo Un urólogo Y rápido Para pronto Y así Y dice Ah Y ahorita Órale Ahorita sigo yo Sigo yo Entonces Por eso Les digo Witches Fue quien Que me apoyó En esto Ella buscó Rápido Agendó la cita Y resulta que Era en el hospital La luz Porque Está en nombre Del doctor ¿Verdad? Pero estaba Otro Otro domicilio Del consultorio Y ya cuando hablamos Hospital La luz Este consultorio Doctor fulano Y dijo Ah yo estoy yendo Al hospital La luz Entonces ya vengo Pues como que dice Recomendado por Witches Aja esa coyota Ouch Me tosí la cabeza Gracias Witches Por todo Y por estar ahora Con mi güeyita chula Bendito Muchas gracias Y si gracias a Witches Dice pues a mí Mis niños Del DIF Pues a mí Mis niños Del DIF Que se las han hecho Como a los 12 años Si los he visto Como muy adoloridos Yo soy enfermera Mis niños Caminan como charritos Ay no me digas eso Y luego tengo Pues así no tengo ropa Pero como es el proceso Wendy Cuéntanos más Si tú como enfermera Wendy Le des más Por favor Dinos Como cuál es el procedimiento Este como Cuáles son los cuidados Post Post operatorios Post operatorios Porque yo estoy solo En mi casa Entonces pues es una parte Muy muy íntima Y me da como penita Digamos Ay hermana Yo voy a cuidarme algo Yo tampoco voy a hacer Con dolor ¿Verdad que no? Yo tampoco Es que lo digo Esto está como muy avanzado Todo Pues el dolor físico No Si lo aguanto El dolor físico El dolor emocional No Este si es muy cobarde Para el dolor emocional Pero el físico Si Si me aguanto Si me aguanto Como por ejemplo Cuando te da una fiebre Te da una gripe Te da algo Mira Yo casi no Casi no me enfermo La verdad Casi no me enfermo Pero cuando por ejemplo Me da una gripe Me tumba Me tumba la cama La verdad La p*** Pero de estarme quejando No No la verdad No Te sientes como que No se siente Como yo por ejemplo Yo soy una persona Que si yo me enfermo Yo me paro Y ando Casi como sin nada Ay no yo que me abribe Si me vení con un diario Yo me abribe 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 Y ustedes han visto Por ejemplo A Cari Torre Pues como se la llevo Y así este Más dificil Y ya la verdad También les gustó Quieren mucho saber Si las personas Los organismos de carácter Son diferentes Pues bueno Yo no me considero Así como Yo siento que No yo siento que Rápido Si Rápido Que se aliviane Porque si no Que verdad Cerece Mendoza Rodríguez Saludos Muchas gracias A mi señor Yo me imagino Que en ese proceso Los profesores tienen que Estar algo para que Enrique Pino Porque te digo Que la apoya Bueno Es que miren Déjenme les comento algo Las erecciones En los hombres Es un proceso natural Porque por ejemplo En la madrugada Tenemos de 3 a 4 erecciones Erecciones Mientras estamos durmiendo Porque se irriga La sangre del pene O sea Tiene que estar En constante Pues Renovación Por así decirlo Y por eso Son esas erecciones Nocturnas Ya se irrigó La sangre Y otra vez se baja Y otra vez De repente Uno está dormido Pues Y de repente Eso está ya bien levantado Pero es por eso Un puesto como natural Cuando la apoya Mi amigo se la hizo Dijo que eso Era lo más molesto Porque cuando se le levantaba Obviamente Como se estiraba Y los puntos Uy Le lastimaba Pues es lo que te digo Nada más Lo que quitan Es el exceso De la piel Ajá Pero por eso Pues Si lo quedan Pues Te levantan Mira Como si te levantaran Esto Mira para abajo Entonces si te cortan Aquí Obviamente Es muy diferente Porque este pedazo De quien le está Fuera Suelto Entonces Todo mismo Te van a pasar De que se cortarlo ¿De eso? Y ya Pero Pero Yo no sé ¿Tú has mirado Alguien Con situaciones Que se le miren Como Pues te digo Porque yo le vi a la polla Yo le vi así Y se le miraron Las costuras Y tenía los puntos De mi ¿Tú has mirado Ninguno Bueno Entonces Bueno Y ya después Pues yo creo Que está muy bien Porque ya hace más De mi Dime que Ella es feliz Arlet Arlet Dice Solo es un corte Pequeño Para que baje Bien el prepucio No es algo Muy de riesgo A mi niño Se lo van a realizar Y me comentaron Que casi Al momento Sales A ver No Entonces En otro día Yo voy a estar Con todo Dándole bien duro A ya saben quién Arlet ¿Y cuánto tiempo Es el El tiempo De que va a estar Como Ya ves Dice Arlet Dice Que ese médico Es muy actualizado Que no tenga miedo Es lo que te digo Porque hace 20 años Pues era otro procedimiento Obviamente Pues se van actualizando Las cosas Y yo sé que pues Bueno yo siento Que va a ser algo Para Te mando Te mando Antibiótico Para los dos Y ponerse hielo Antibiótico Para el dolor Y ponerse hielo Seca el organismo Es diferente Y la recuperación En cada caso Es diferente Es lo que estamos hablando Dicen que De grande Si es doloroso Y te ponen Punto Ya ves ¿Cómo? Punto Porque hay Juan Yo no No sé Cómo es el proceso Pero yo Honestamente Para los niños No Pero Eximio Tiene Difícil Y De aquí Tiene 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 Ay, que todo se bien, Marieta. Muchas gracias, mi PTJ. Así es, es una microcirugía ambulatoria. ¿Mande? Es una microcirugía ambulatoria. Entonces, es local, ¿no? Sí, es local. El ambulatorio es como que te laje mucho. Sí, sí. No te más. Y en tu casa te quitas el 10 y ya, pum. No te vas a ir así. Y eso, pues, ¿qué es? ¿Tú eres músculo, perra? Es un palco. Me gusta mi vida en YouTube y verás. Ahí está, Juan, de verdad. Me gusta mi vida en YouTube. Ahorita, Witches, nos va a hacer eso. Nos va a ayudar con eso. Yo ya me voy a sentar allá en el piso para poner a cargarse un poquito mi celular porque se me está descargando. Y conmigo. No. Ya sé qué pasa. Dice que todo salga bien. Un diamante. Primero, entonces, ¿qué será? Así es. En el nombre de Dios. Yo sé que así va a ser. Claudia, conmigo. Esto se me va a costar. Pues es que ya tenemos una media hora aquí y no nos pasan. Dijeron que a las seis y media. Que todo salga muy bien. Wendy, aunque la medicina esté muy actualizada, a veces te pondrán puntos, ya ves. Y no te pueden engañar. Te va a doler. Pero tampoco es para morirse. La seguridad ambulatoria significa que sales el mismo día. Ay, muchas gracias, Wendy Ledesma. Muchas gracias, Wendy Ledesma. Por tu motivación. Ay, ¿qué? Ay. Miren que no hay gracia. Les juro que estoy sudando. Ay, no. Estoy sudando y sudando. Me voy a recostar. Te prende todo ahí, eh. Ay, sí, prendelo. Ay, ya que salió, prendelo. No, prendelo. Me puse la foto de asma. No puedo prender hasta. ¿Quién dijo perro? Ay, no, coyota, prendela. Pregúntale, pregúntale aquí. Oye, oye, amiga. ¿Sí podré pasar grabando? Pregúntale. No, para, de una vez despedirme, ¿no? Deja que le pregunte. Que la gente esté conmigo. Ya, ya me hablaron, gente bonita. Ya me hablaron. ¿Por qué hasta ahora te la vas a hacer? Porque. Eh. Ya son ya casi muebles. Ay, este es bien peor. Ya casi ya muebles. Pues este. Para irme contento. Bien feliz. Para irme. Si me voy a pelar aquí. ¿A qué? No. ¿Qué no? Sí. Ah. ¿Cómo? No. ¿No? No. Ok. Ya me voy, gente bonita. El doctor ya me regañó. Me dijeron que no. Entonces, ahorita que salgamos, pues nos volvemos a conectar. Ya les platico, pues, qué. Qué aconteció, va. Eso nos podemos engañar. Eso no significa. Sí, la verdad es cierto. Wendy, les más gracias. Wendy Love, a ratito. A ratito nos vemos. Sí, ojalá irse por.